¿Qué es el equipo de EFES? No hemos hecho el trabajo que queríamos hacer y bueno, sí, nos ha cuesta la victoria. Sí, sí, es que necesitamos una racha de victoria durante dos meses para acabar bien. Bueno, tenemos que jugar partido a partido y sí, seguir a trabajar. Bueno, mucho mejor físicamente. Creo que estoy en mi mejor momento de la temporada y bueno, anoto más y me siento bien sobre la cancha y bueno, tengo que aprovechar esto. Sí, es un jugador que pone mucha energía sobre la cancha y sí, es un jugador muy importante para el equipo y creo que ahora, bueno, necesita una semana para estar bien, pero creo que va a volver en una buena forma. Es que ahora somos, creo, dos partidos atrás de Zaragoza y bueno, sí, se puede hacer. Es que tenemos nueve partidos, claro, antes de terminar la temporada y bueno, creo que, bueno, no hay a Barcelona, en Barcelona es un partido difícil, pero nosotros son partidos que se puede ganar. Normalmente se debe ganar. ¿Ganar? Ganar y jugar bien como equipo, pasar bien la pelota y defender. Bueno, queremos hacer un buen partido, sí, un partido muy serio.